La Mejor Fiesta 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 Iniciamos también hablando de una madre Que está disfrutando esta hermosa etapa Como es Carolina Jaume Su bebé Alonso Ya quiere decir mamá Ya, 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 ya Pero bien y el año Pero miren Veamos la nota El bebé más consentido de la farándula es Alonso de Jesús en Jaume Hijo del empresario Alan Sengue y Carolina Jaume La actriz en sus redes sociales Comparte con su público Videos del angelito ¿Te gusta verte? La primera carcajada del pequeño también quedó registrada Dime, dime, dime Quiere que desaparezca Pues... Ay, me hace llorar Baby Alonso Aún no sabe hablar, pero ya quiere decir mamá Mamá, nos damos besos de amor Mamá, nos damos besos de amor A ver... Mamá Mamá El niño es bastante juguetón Y a la hora de la siesta Sigue despierto Ya duérmete, Oji Ya te bañé Te di de comer Y ahora quieres jugar Saluda a todos Baby Alonso Llegó a la vida de sus papitos Como una bendición Es un guerrero que se aferró a la vida Y ver cómo crece Es el más bello milagro Ay, me muero, me hace llorar mi vida Te amo mucho Te amo mucho, mi... Mamá Te amo, mi príncipe Mauricio Altamirano El club de la mañana Qué lindo, bebé Sabes qué Me encanta ver ese tipo de videos En las redes sociales Con Lina Jaume A quienes la queremos Cuando yo la quiero mucho Es mi amiga Y qué chévere Saber que cuentan con un angelito Un pequeño niño Que llegó a alegrar su vida Tanto la de su esposo Como la de ella La de toda la familia Y siempre suben videíto Las fotitos Están súper chochos Como debes Y como tú comentabas Un niño que se aferró a la vida Porque Carolina pasó por momentos Muy difíciles Para concebir Y también Durante todo el embarazo Mira, como Pili comentábamos Que no entendíamos Lo que decían Ni teta ni mamá Pero sí Sin embargo Una madre entiende a su hijo Cuando está enfermo Cuando se siente mal Cuando le pasa algo La madre intuye Es impresionante Yo no soy madre Pero supongo que es así Sí, así es Así es Yo ya quiero el segundo Yo ya quiero el segundo Y al próximo año se viene Sí, bueno, pero Hablando de niñitos Que son como bebitos Para quienes, bueno Quieren tener bebitos Que es mejor también Tener sus mascotitos Así es Que los quieren como bebitos Ahí está Ya saben María del Mar Cuida a su mascota Como hijo Ya sabemos que ella es madre Pero tiene más perritos Y los cuida como un hijo Así que debemos Que venga, cuidamos también Yo quiero un perrito Varias son Las famosas que muestran A sus hijos perrunos María del Mar Proaño No es la excepción Tienes un hijo en camino Un hijo en camino, sí Es aquel Igualito a ti Se parece a todos nosotros Bueno Chiquitito como tú Chiquitito como nosotros Oye, me cuentan Que tener un perrito Es como tener un hijo Es como tener un bebé Tiene platito Tiene coche Que anda por ahí Uno rojo espectacular Que le compré Y hay que sacarlos Hay que pasearlos O sea, hay que darles Una vida buena Porque ellos nos dan La mejor alegría del mundo Claro Pero tú tienes Tu propio niño Tu cachorro gigante Por supuesto Ven acá Voy a estar Está rápido Está grandotote Tiene 14 años Cumple hace una semana Oye, qué bacán Tener como hermanitos Esos perritos Sí, este Yo los quiero mucho Porque me hacen reír Todo Su familia cada día Está más unida Y completa La diseñadora ecuatoriana Es vocera de los animales Le enseñaba desde niño Que ame a los animalitos Que los respete Que los quiera Que los cuide Los bañamos juntos Los bañamos en nuestro baño Para mi bebé El champú Todo Oye, ¿cuántos perritos tienes? Solamente los dos Tenemos solamente los dos Y bueno, para mí son mis tres hijos Mis dos perritos Y mi hijo boita Y lo más divertido Es salir los fines de semana juntos Nosotros somos las personas Los voceros De cuidar a los animalitos De cuidarnos De ver a la gente Que transmita esa emoción Ese amor a los animalitos Puro Porque ellos nos dan Un amor sincero Los quiere como hijos María del Mar Confiesa haberse casado En Cosbo Es hermoso, es hermoso Ya ni tu vida de casada Te volviste casada otra vez Mira, yo le dije a Mario El amor a los animales Que yo les tengo Es como que son mis hijos Y me dijo Está bien Correcto Yo te amo Con perros y con hijos Así que es el combo completo Somos los cuatro Duérmase mi bebé Duérmase mi bebé Para el club de la mañana Carnito Estrella Y muchos amantes de los animales Compartirán también Buena esa ternura Que tiene María del Mar Conozco algunos de la farándula Bueno, que tienen hijos Y aún así Tienen mascotitos Que las quieren Como sus pequeños Y es que es la ropa de perrito Obvio Yo no soy madre Pero también tengo Mis hijos perrunos Y gatunos también María del Mar ¿Y los cuidas? Que te ayude a cuidar carecas María del Mar No, no, yo María del Mar Pro año Le tiene camita Le tiene en su closet Toda la ropa Su perrito Es su consentida Definitivamente Señores, gracias por la muerte Que vemos Pero más adelante No se puede perder Porque Robert Amor Salva su destino de Hollywood Fernando Tufillo Uno de los competidores Más queridos De la televisión ecuatoriana Él deslumbra E impacta la mofle Porque juntos Van a protagonizar Una super mega hiperproducción Los avances ¡Qué increíble! ¡Qué canal! Y más adelante El peor de salchicha Aquí los ricos y famosos Están en la mira No a ella Pues a mí también Tienes que mirar La celita Soy el amor de tu vida Ella es el amor de mi vida Convénsete y dímelo papito Tú eres el amor de mi vida Yo te creo Y llegó la hora De darle la bienvenida A nuestros auspiciantes Las cuotas más chiquitititas Están en créditos económicos Nuevo champuyoli Lo bueno de compartir En familia Tía, calidad, variedad Y economía Muchísimas gracias A nuestros auspiciantes Que viva el cumpleaños Hoy estaremos celebrando Los 30 años de Billy Pero al ritmo de alta De niño ¡Bravo! ¡Eh! Y tendremos juegos Y muchos premios Aquí el día de hoy Y comida Porque una fiesta Sin comida No es cierto Que viva el cumpleaños ¿Saben qué vamos a tener? Vamos a tener el mega show Porque se vienen Toda la orquesta Que nos convierta Sin detalles Para nuestra querida Pili No es fiesta Sabemos que Para Pili Le gusta todo tropical Y hoy día Aprenderemos a hacer Detallitos con botellas Así que eso será Más adelante Para que usted También pueda tener Una fiesta tropical Si la quiera Al estilo de Pili Esta Pili Está el día Bienvenida Está con un corbiche Se la arregló Ahí está Se la arregló Para Pili Pero en todas Que se sucederá Más adelante Así es Nos vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos Con los 30 de Pilar Vera Aquí los ricos Están en la mira No a ella Para mí Que me tienes que mirar La cenita La cenita Soy el amor de tu vida Ella es el amor de mi vida Convénsete y dímelo papito Tú eres el amor de mi vida Yo te creo Y ahora pongan mucha atención Porque nuestros socios Podrán cambiar su viejo celular Por un iPhone Solamente agarra tu celular Y envía en este momento La palabra club Al 7040 Y tú podrías ser uno De nuestros ganadores De un iPhone Y de cientos de recargas Recuerda Envía club Al 7040 Y si no tienes saldo No te preocupes Porque igual Recibimos tu mensaje Negrita Claro que sí Para decirles Que para todas esas familias Que tenemos algo en común De repente Las formas de reírnos Nuestro plato favorito O algún gesto Para esas familias Como la mía Que compartimos más Que un apellido Llegó el nuevo Shampoo Jolie El shampoo familiar Con fórmulas Sin sal Ni parabenos Que deja tu cabello Tan suave Que no necesita Acondicionador Encuentra una variante Para cada tipo De cabello Jolie Lo bueno De compartir En familia Ya lo sabes Gracias a Jolie Nos vamos con Maracha Muchísimas gracias Muchísimas gracias Negrita Y bueno El día de hoy Tampoco podemos Dar de lado Porque los chefcitos Vienen el día de mañana Pero usted tiene chef A la carta Pollo A la crema Día de ardilla de verduras Día de verduras Todos podemos aprender Pero usted también puede elegir Entre los dos platos A la carta Chefs a la carta Recuerda votar En instagram Arroba RTS Seguió bajo El club S Ahora si Nos vamos con estos Trillizos Tecnocumbieros Del día de hoy Que están disfrutando De salchichitas ¡Qué hora santa! Yo quiero que sepa Que Pilar es la verdadera Tecnocumbiera Porque hasta con las botas Piernas Más adelante Se viene un mega show Ay Pilar Me dio una sorpresa Pero lo que yo Quiero que tú veas Ahora ya es que te diviertas Con esta nota Al fin tu fiño Lo veremos actuando Junto a las duras De la actuación La Mofle ¿Quieres ver una escena Muy apasionada? Veamos esta La megaproducción ¡Uy! ¡Ese mollano! Fernando Tufiño Se estrena como actor Junto a una de las duras De la actuación La Mofle ¿Qué tal es el personaje Del que haces? ¿Tu novio? ¿Tu amante? ¿Tu hijo? Es mi amor platónicos Vamos Mira el que te tocó Pero tú no eres Un poco ya mayor Para eso Cretúpida Mayor Porque tú eres escuálida Que parece Parece de 12 años Pero por lo que tienes acá No por otra cosa Porque siempre que vengo Me hice escuálida Pero es que tú Tú me empiezas a atacar Yo no he dicho nada A ver Mofle Pero para Yo estaba así Haciéndolo quedar bien A él Que la gallina vieja Da buen caldo ¿Qué dijiste? Que la gallina vieja Da buen caldo ¿Sabes que? Que el hueso está al gusto Ya mismo que te arrastro Sí Mira a ver Ya mismo la arrastro Sí, sí Me vas a defender Pero defiende la rica Juan Antonio José Con Ricardo Javier Ella es el amor de mi vida ¿Por qué de mi hija? Sí, no Estoy actuando A mí que tienes que mirarme tú No a ella Pues a mí que me tienes que mirar Soy el amor de tu hija Ella es el amor de mi vida Convéncete y dímelo papito Tú eres el amor de mi vida Yo te creo Para Club de la Mañana Carlita Estrella Felicitaciones a Tufiño Ha sido el sueño de él De toda su vida Actuar Y sabes que Estar con Flor María Palomeque Le va a dar esa experiencia Para estar en las cámaras Para improvisar Felicitaciones A mí me parece increíble Porque se estrena Con una de las duras en la actuación Sabemos que Tufiño Tufiño tiene su canal también en YouTube Es un YouTuber Y le va muy bien Yo creo que esto de Héctor Colamóf Le va a subir más su imagen todavía Así es ¿Pero qué dice Roberto Chávez El director de Mofle TV? ¿Será que Tufiño Tiene madera o no por la actuación? ¿Qué tal lo hizo? Porque Roberto Es bien a rajatabla Él es bien Es bravísimo Pero ¿qué tal hizo Tufiño? Le vamos a dar Ay, 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 ay Aunque recibió duras críticas Nadie le impidió Lograr una de sus metas Todas las personas tienen potencial Y Fernando tiene bastante potencial El fuerte de él Es lo que está haciendo Que es en combate Él es un combatiente Y ahora le está incursionando En esto que es tan difícil Que es la actuación Es que no es fácil Ahora él ya, me imagino Tiene claro De que actuar No es sencillo Y sí le ha costado Obviamente al principio Inclusive en la primera escena De él Era una escena Que tenía que salir Casi desnudo En la cama Y de golpe Entonces Y sí le costó Un poco de trabajo Pero cada vez Se va aflojando más Aflojando más Y el próximo Que lo vaya a coger Ya lo tiene ya afiladito La mofle apuesta Por el talento Del combatiente naranja Afirmando que tiene madera Para la actuación Yo no necesito Que actúe Yo necesito Que se ponga Nomás ahí Yo lo veo Nada más Este chico tiene mucho Mucha madera De verdad Mucha madera Mucha Le falta Simplemente No tiene nada Madera Tabla Tabla Pero Él tiene madera O sea Yo creo que Me tiene leñe Que este chico Va a ser de exportación Para el club de la mañana Carlita Estrella Yo sí quiero decir algo Dejando de un lado Un poco el papel De la mofle Yo creo que Flor María Palomec Hace un gran esfuerzo Digno de admirar Porque ella ama su trabajo Le apasiona Y estando embarazada Trabaja altas horas de la noche Todo el día grabando Claro Desde la segunda pasada Sé que está grabando Bueno en el Cantón Durán Por lo que sé A orillas del río Guayas Y debe ser bastante complicado Para ella Bueno ya tiene ya Como cinco meses De gestación La barriga Obviamente es notorio Y encima el peso Del disfraz Aprenderse los libretos El calor Bastante sofocante La verdad es lo que le apasiona Cuando a ti te gusta algo No es una obligación Sino que te gusta lo que haces Oye tú lo viste actuar a Tufiño ¿Qué tal lo viste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí sí me gusta Tufiño La verdad Se siente bastante cómodo ¿Le gusta Tufiño? ¿Te gusta? Esa es nota Le gusta Tufiño ¿Otra vez? No la verdad es que lo hace muy bien Se siente cómodo Actuando junto a la mofle Y bueno junto a toda su producción Yo creo que preparándolo un poquito más Él puede hasta sorprender Ya está sorprendiendo Mira lo hice sin ningún compromiso Roberto Chávez Él me invita a cualquiera La mofle me invita a cualquiera Es una gran inversión Una super mega producción Que se lo verá a través Del canal de Mofle TV ¿Y eres el protagonista de eso? ¿El protagonista? No, ¿quién es el protagonista? El galán de los galanes El galán de los galanes Fernando Carrillo Fernando Capetillo Y luego Fernando Tufiño Puede ser el próximo top Ya está la actuación Cambiando de tema Ahora vamos a hablar De David Reynoso ¿Otra vez? ¿Qué pasó con David Reynoso? ¿Cómo él enfrenta Cuando sale a las calles Y se encuentra con el tráfico? Ay, y el calor Imagínate Cuando tú sales Y conduces En pleno tráfico Tú te estresas Hasta dices unas malas palabras Por ahí ¿Será que David Reynoso Hace lo mismo Como algún tráfico de agua? ¿Cuándo es mi bicicleta? Yo no sé En el sofocante Aburrido Y estresante Tráfico de Guayaquil David Reynoso No se amarga Prefiere divertirse Grabando sus ocurrencias Con sus celulares Esto está verde Bueno, ya que hay tráfico Entonces en este momento Es tiempo propicio Para hacer un videíto musical Siempre con sus ocurrencias David Reynoso Y chévere Que no se amarga Bueno, yo soy bastante amargada No me gusta manejar Acá en el tráfico Sobre todo de aquí Hasta San Morundón Es matador Bueno, yo no le creo mucho A David Que en pleno tráfico Empieces a cantar Y estés solo feliz Uno se enoje realmente Si alguien se te pasa Tú empiezas Y dices unas palabrotas Por ahí Yo te he escuchado Depende del día Depende del día Porque tal vez en este momento A él se le ocurrió Subir su vidito Pero otras veces No le gusta nada Yo que se bajo en el vidrio Te señalas Oye, hay una señora Mira, la señora que está ahí Delelo está reconociendo Lo que va mirando Como que Y dice David, David, David ¿Qué más está el loco grabando? No, pero me encanta La actitud de él Me encanta la actitud Señora, pero Hablando de videos Hablando de redes sociales De David Reynoso El día atrás subió una imagen Si producción me ayuda Sí, ya está Ok, vamos a ver la imagen De David Reynoso Porque si una fotito Junto a los ojitos Una foto que da Hasta ahora mucho de que hablar Dice Que que la doble Ahí está ella Bueno, la mujer de su vida Con la que se quiere casar Y con la que quiere formar Un hogar Carolina Narváez Más conocida como los ojitos Durmiendo Ahí plácidamente Tranquilita ¿Qué habrá pasado ese día? No sé, se lo dejamos A su imaginación Mira, la sonrisa Así como media Media pirañezca Ay, esa sonrisa es Ficaresca Erótica No sé Es candente Esa sonrisa es Qué rico que pase una noche Entre abrazos Sonrisa bonita Claro, en intimidad De la mansión David Reynoso Porque tiene una mega mansión Y la cama es enorme Un día fuimos a un reportaje Y vimos la cama Que es enorme Mira, mira Es que te dio colchón No, tiene plata De cinco Plaza No te pongas nervioso Pero lo que usted No sabe Es que los ojitos No le gustó esa foto ¿Qué? No le gustó los ojitos Y ella se descritó con David Y también subió una imagen ¿Qué? De responde ¿Qué? Una foto que luego la borró Por lo que sé Mira, ahí está Con la boca abierta ¿Qué? Esa foto no la conseguiste Porque en las redes sociales De ella ya no está Ay, yo tengo mis informantes Ahí que me ayudan O sea, es como para el esquite Ella, ella, ella ¿Dónde subió entonces esa foto? No te lo puedo decir Yo tengo un amigo por ahí Un pajarito La venganza del ojito Me encanta como le usan los ojitos Chao Ay, pero no Si te das cuenta Esta pareja Comparten bastante su intimidad Así es Sí, bueno Alviendo de la frágula Por un momento ¡Qué saludo! Y vamos a hablar No la riegue Esta era sorprendida Esta era sorprendida Ahí está Súbele Súbele, por favor Bonito Baila, baila, baila Venga José Pilar El equipo es que nos hubiera Súper chichera Ñaña No te emociones tanto Porque Es más Tenemos aquí A Gerardo Durán Gerardo, por favor No, Gerardo Durán Gerardo Durán Pero no es bienvenido Ah, no No, sabes que No se envió un video No Ay, que genial ¡Bien! Venida que me quisieras De muerto Ya para qué Hola, soy Gerardo Morán Y quiero llegar Con un saludo de felicitación Desde acá, desde Stanford Con Érico Para Pilar Vera Del Club de la Mañana Que está de cumpleaños Que viva la cumpleañera Que Dios le bendiga Y que cumpla muchos, muchos años más Gracias por ser mi fan Estas son las mañanitas Que canta el rey David Para Pilar Felicidades No vuelvo a ir Porque a mí me encanta Gerardo Morán Me encanta cuando está en el escenario Que se entrega a su público Cómo baila sus canciones También en el sentimiento Me encanta Gracias, gracias Es verdad Es cierto, es cierto Es un hombre también muy sencillo Muy allegado a la gente Pilar, Pilar Si le hubiera mandado un saludo Yo a Justin Bieber No le hubiera gustado tanto Como el que ya... No, no, pues ahí la que me queda A mí sí, a mí sí No, pero que Sabes que Espero que algún día Que venga Gerardo Morán Y necesite alguna bailarina Estoy yo disponible No, pero no, no, no Ella quiere mantener Su profesión, su carrera No le tiras abajo No, pues Como dice por ahí Esto está muy hablado Tungan música pues para bailar ¿Sabes qué tirar? 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 La Bota ¿Sabes qué tirar? ¿Sabes qué tirar? ¿Sabes qué tirar? La Bota Es todo Mira Pilar, mientras tú sigues ahí En la bailadera Yo sé que esto que va a continuación Te va a encantar Claro que sí Porque el plato de hornado Es un plato muy apetecido para la costa ecuatoriana, vea es. Y Pilar muere por el hormado. Por toda la comida. Hoy es miércoles y la barriga lo sabe. Vamos a hablar del cerdo. Es remontarse hasta España y Europa. Este animal fue introducido en nuestras tierras mediante la conquista española. Y fue en ese momento cuando nuestros antepasados indígenas lo asumieron como propio. Nos vamos de Comelona. Si ven toda esta gente, mire, está haciendo fila para probar el delicioso hornado. ¿La dieta? Bueno, por ahora voy a no hacer dieta. No hacer dieta, pero recién por hoy día, mire. Aquí está la pancita. Sí. Oye, la comida ecuatoriana es delicioso. ¿Por qué le gusta el hornado? Eh, voy a comer hornado porque el cuyo está demasiado caro. Y lo muerde. Claro. Y lo chupa. Claro. El hornado de chancho o cerdo es un plato típico de nuestro país. Y hay muchos lugares en el que se especializan en el hornado. Por lo general, hornean el chancho o cerdo entero en un horno de arcilla. La receta original utiliza una bebida tradicional llamada chicha. Y también utilizan manteca de chancho en vez de mantequilla. Despachen bien a las mujeres. ¿Qué tal están despachando? Bien. Sí, bien. Bien. ¿Por qué? Oiga, ¿la dieta? No, no cuido dieta. Nada. Nada. ¿Y usted, doña? ¿La dieta? Es una vez en cuando no se come. Oiga, ¿verdad? Usted es de las mías. Así es. Bueno, ¿a este chanchito qué parte le gusta aquí del chanchito? Morder, chupar. Es parte del rabito. ¿El rabito le gusta? Es rico. Un plato en que solo oler ese aroma nos invita a abrir la boca y dejar la dieta a un lado. ¿Qué parte le gusta del chanchito? La boquita, chuparla, la orejita. ¿Qué parte usted disfruta en chupar las patitas? Eh, no, tal vez el cuerito. ¿El huesito? El huesito de aquí, del espinazo. Ya, lo chupa. Ajá. Y hasta lo muerde. Otro plato estrella en las ferias artesanales es el cuy asadito. La señora María Pino lleva cuatro décadas preparándolo. Oiga, amigo, ¿usted de qué manera alinea el cuycito? Con ajo y comino. ¿Qué secreto? El secreto de la asada con el alineo y el ajito. Para nosotros es normal ver la elaboración de estas delicias, pero para los extranjeros es asombroso. Oiga, ¿español sí habla? Un poco. Un poquito, un poquito. Oiga, ¿qué tal le parece todo esto del cuy? ¿Le va a parecer usted raro? Tenía un cuy en mi casa, en Alemania, pero nunca he probado. ¿En serio? ¿Usted tiene un cuy de mascota en su casa? Sí. ¿Pero no se lo come? No, para jugar con, como se dice, un animal en casa. Ah, ¿y ahí en Alemania no se come el cuy? No. Mi querida socia y socio, cuando se entere de la llegada de una feria artesanal a su provincia, no deje de visitar, porque además de comprar las artesanías, también la barriga sale llena. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Esas son, la verdad, las delicias que Pilar siempre nos trae, el hornado y el cuy. Así que si a usted le gusta, aproveche y pruebe ese plato. Si nunca lo ha probado, pues, ¿qué pierde intentando probar, aunque sea un pedacito, a ver que no se arrepiente? Ahora, véngase para acá, para decirles sobre todo, porque estás en esa etapa de tu vida tan dulce e importante. Nos preocupamos por tu salud y la de esta personita que traes al mundo. Vive esta etapa con Blendax Futura Mamá, la pasta y enjuague bucal, con una exclusiva fórmula que controla los ácidos orales, que dañan el esmalte de tus dientes y provocan la gengibitis del embarazo. Recuerda, Blendax Futura Mamá, seguridad para ti y tu bebé. Encuéntralas en las principales farmacias y supermercados del país, para que estés siempre cuidando Blendax, cuida de ti y de ese bebé chiquitito que vas a traer al mundo. Ahora, véngase, porque más adelante, en vísperas de la cumpleañera, vamos a hacer unas botellitas decoradas. Usted las quiere hacer tipo tropical, las quiere hacer tipo tecnocumbial, las quiere hacer super sensual estas botellas. No se preocupe porque usted las puede hacer el día de hoy. Y es facilito, solo necesita ciertas cositas, así que tenga a la mano con qué anotar. Voy a dejar esta aquí decorando, porque se viven los 30 de Philly. Y ahora, de pronto, tú estás en una situación que dices, ¿sabes qué? No quiero lucir mi cuerpo, no quiero mostrar mis brazos, tampoco mis piernas, porque tengo cicatrices. Y también han aparecido esas estrellas o las arrugas y no quiere salir. Pues déjame decirte que ahora puedes lucir tu cuerpo sin ningún tipo de problema, porque tiene Cicatricure Gel. Si sigues al pie de la letra las instrucciones, vas a ver los resultados que tendrás con Cicatricure Gel. Cicatricure Gel, si lo usas con constancia, se nota. Chicos. Gracias, mi querida magachita. Y quiero decirle que todos debemos saber la importancia del ahorro en nuestro hogar. Por eso, Créditos Económicos te ayuda a ahorrar energía y dinero en grande. Claro que sí, el ahorro llega hoy de la mano con la frescura y limpieza. Porque te puedes comprar tu lavadora automática, más de 30 libras. Págalo en minicuotitas chiquititas semanales desde 16 dólares con tu crédito facilito, sin entrada. Y sabes qué es lo mejor, sabes cuánto te estás ahorrando, más de 188 dólares. Increíble, un super ahorro. Además la pagas desde octubre. Y eso no es todo. Con tu compra participas en el sorteo de tu negocio, de tu negocio full equipo. Elígelo en Créditos Económicos. Es justo lo que necesitas. Ahora sí. José, bueno, dicho todo esto, el día de mañana los chefecitos, ¿qué van a preparar? Por supuesto, miren las opciones que tenemos para el día de mañana los chefecitos y usted puede elegirlo, Marce. Así es, entre la tortilla de verduras o puede elegir también un pollo a la crema de ajo y cebolla. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Pollo dice. Puedes votar por tu plato favorito. ¿A dónde, Marce? A rts-elclubese, ya lo sabes, arroba rts-elclubese. Esto en el Instagram. En el Instagram. Y los chefecitos cocinarán lo que ustedes quieran. Huevito, ¿usted qué quiere? ¿Verduras o pollo? Ahí está. Pollo, pollo. Pero bueno, ahora sí nos vamos con una pollita bien bonita. Vámonos con la polla del club. Oye. Huevito, cuando quiere, está recontrapila. Cuando ha hecho el gracioso, ahí sí. Pero, ah, pidenle una canción que no le gusta, se hace loco, que no la tiene. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer... Huevito tan bello. Hoy día, el día de hoy, vamos a hacer botellitas facilitas para decorar. De pronto tienes una fiesta tropical, pero quieres hacer unas fiestas a Guayana. Quieres de pronto hacerle falditas a las botellas. Esta es una forma bastante sencilla. La primera, que es la más fácil de todas, que puedes comprar estos papelitos, donde envuelves los huevitos de faldriquera, que vienen en paquetitos. ¿Qué son estos de aquí? Los vas a cortar, vas a utilizar helado, que también es para envolver normalmente el huevito. Simplemente lo que vas a hacer es esto. Coges una cierta cantidad de papelitos, alrededor de cuatro son los que vas a forrar. Si son de esta medida, cuatro son los que vas a necesitar para poder forrar las botellitas. ¿Qué es lo que vas a hacer para poder utilizar para no desperdiciar? Vas a doblar en esta parte donde se va a forrar el huevito, la vas a doblar hasta ahí y vas a dejar como el cinturoncito, ¿no? Vamos a decir, vamos a dejar este fajín. Con esta parte que hemos doblado, lo que vamos a hacer es irla recortando de forma irregular, que no pasa absolutamente nada para hacer nuestra faldita. Así vamos a seguirla cortando hasta que logramos esto. Esta es la forma en la que ya estaba doblada y yo la corté de esta parte superior y quedan de los dos lados, quedan estos flequillos. Los vamos a separar uno por uno y vamos a hacer, vamos a dejarlos doblados así. Entonces tienes una falda a lo largo y tienes una falda cortita. Ahora, si quieres hacerlo con otro tipo de papel, también es facilito. Por ejemplo, hay este tipo de papel que vas a cortarlo en estos cuadritos. Ya de hecho vienen muchos de ellos, no vienen en rollo, sino que ya vienen dobladitos y puedes cortar este rectángulo. Vas a doblarlo por la mitad. Vas a cortar por la mitad. No tiene que ser exacta, exacta la mitad, pero tratar de que sea lo más recto posible. Y vamos a hacerle en dos formas. Tienes dos formas para poderles hacer falditas. La una, que es doblando una de esas mitades y las vas a volver a doblar y cortas los flequillos de la misma forma que se cortaron con el papel. Lo abres y tienes tu faldita doble y puedes ubicarla en la botellita. Y la otra forma es, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a doblar nuestra faldita o nuestra supuesta falda. Vamos a volverla a doblar, vamos a volverla a doblar hasta que tenemos como una tirita, ¿verdad? Una vez que está esta tirita, no queremos hacerle flequillos, sino que queremos hacerle onditas a nuestra falda. Entonces simplemente cortamos las onditas y ahí está. Y ahí tenemos nuestras onditas de la falda, todo dependiendo de la forma como quieras hacer. Una vez que ya has hecho la falda y ya la has pegado, por ejemplo en este caso, esta es la que yo les decía, que hay de doble. ¿Verdad? Las podemos cortar, las podemos hacer más pequeñas o más largas. Pegamos nuestra faldita, si no las quieres pegar con goma, hay estos stickers de Fomis que ya vienen listos, como el que tiene Jefferson en el cachete, que hoy día también se decoró por cumpleaños de Pili. Y siguiente que vamos a hacer es la parte de arriba, este sostencito que lo podemos hacer con los flequillos o lo podemos hacer súper sencillito o un vestido completito tipo hawaiano. Dependiendo de lo que tú quieras realizar, lo que vamos a hacer es, de nuestro papel brillante o el papel cartulina, lo que tú quieras, puede ser, de pronto tienes papel blanco, pero lo quieres pintar o le quieres poner sellitos, no importa. Vamos a doblarlo y vamos a tener este pedazo de aquí. Vamos a cortar el otro para seguir haciendo, podemos ir haciendo como un abanico, como les he enseñado en ocasiones anteriores. Entonces, seguimos doblando y seguimos doblando hasta tener un abanico porque vamos a hacer varias botellitas. Pero para esta ocasión, para enseñarles rapidito, vamos a cortar. Muchísimas gracias Jefferson, ustedes no lo vean, esta mano es de mi asistente secreto. Es mi agente secreto. Vamos a volver a cortar. Y tenemos dos tiritas, ¿verdad? Las doblamos. Y vamos a hacer nuestro sostencito. Entonces, vamos a partir como de la idea de hacer un corazón. Vamos a cortar aquí, ¿verdad? Vamos a empezar en una esquina y vamos a hacer la parte superior de nuestro sostencito. ¿Verdad? Entonces, llegamos hasta acá y paramos. Vamos a hacerle la tira que va a sostener nuestro sostencito. Y ahí tenemos la parte superior. Volvemos a colocar bien. Hacemos la parte de las tiras de nuestro sostén. Y le podemos hacer o cortarlo aquí, cortarlo en esta parte de aquí. Vamos a cortarlo solamente para enseñarles. Igual lo puedo volver a dar forma. Lo cortamos ahí y empezamos a hacer nuestros flequitos y quedan los flequillos aquí. O simplemente los cortamos en esta forma, pero menos redondeado que la parte superior. Y vamos a cortarlo en el centro. Y listo. Tenemos nuestro sostencito. La forma en que ustedes lo pueden pegar, vamos a pegarlos con ese. Vamos a pegarlos con nuestra gomita. Vamos a poner un poquito de... ¡Ay! Un poquito de goma. Que no sale la goma porque me la cerraron. Aquí es cuando producción anda a travesear. Aquí es cuando yo sé que andan traveseando. Que me dejan las cosas por ahí. Yo dejo todo... Ya, pero... A punto de caramelo. A ver... Pero si no, tienes esto de aquí. Puedes utilizar estas cintas que ya vienen decorativas. Que también funcionan bastante bien. Las puedes poner hasta incluso en la tapa. Vamos a pegar primero nuestro sostén. Ahí está la gomita. Gracias mi querido Jeff. Póngame aquí un poquito de gomita Jefferson. Muchas gracias. Quiero decirle a la esposa de Jefferson que me ayuda todo el tiempo. Ahí nomás. Ya, ya oye, ya. Te emocionaste con la goma ahora. Vamos a pegar nuestro sosténcito. Y lo vamos a dejar pegado aquí. Cuando es con goma, cuando es con goma normal, se demora mucho más en pegar, ¿verdad? En secar la goma. Si es con silicón, es mucho más rápido. Pero tienes que tener cuidado de que no vayas a derretir la botella. Y si es con cinta, simplemente hacemos esto, ¿no? Podemos utilizar cinta hasta del mismo color. Ahí está la parte superior del sosténcito. Y vamos a hacerle la faldita. Ahora, ¿cómo vamos a doblarle la faldita? Vamos a hacer la parte inferior de la misma forma. Vamos a hacerle nuestra faldita. Perdón, ahí. Vamos a pegarle nuestra faldita aquí. Y sobre la faldita también le vamos a pegar estos stickers para que los puedas sostener. Entonces, vamos, estos ya vienen listecitos. Son perfectos. Pero además, como son decorativos, los puedes ubicar en cualquier parte de la botellita, ¿no? Unas pueden ser con falditas, otras pueden ser sin falditas, dependiendo de lo que quieras. Vamos a virarla aquí. Aquí el sosténcito. Vamos a ponerle el brochecito a un lado. Para que quede como parte de la decoración nuestro brochecito. Entonces, ponemos el brochecito aquí. Y le podemos seguir poniendo y adheriendo este pronto hasta en la parte superior. Podemos ir poniéndole así. Podemos ir poniéndole más todavía aquí en las falditas. Podemos hacer un montón de cosas. Eso lo dejo a creatividad. Y para que ustedes lo puedan realizar en casa es fácil, es plástico y es sencillo. Lo que tienen que recordar es que siempre debemos reciclar papel. Si tienes papel periódico, no importa, también funciona. Lo pinta usted todo de blanco, le pones carche encima que encontró de todos los colores y empiezas a recortar y le das forma a esto. Si tienes papelillos, pedazos que te han ido sobrando, también te sirven estos pedacitos de pronto hasta para decorar. Pues si no, si quieres hacerle, puedes irlos pegando aquí así y les puedes pegar encima la faldita. Dependiendo de lo que usted quiera realizar. Siempre es bueno que tengas algo así como de imaginación para que puedas hacer estas cosas. Ahora, vamos a poner la hora de colocar las botellitas donde usted quiera colocarlas. Podemos poner una aquí, podemos poner otra botellita aquí y la tercera botellita que ya está decorada, que es una falda más sencilla, esa es la hawaiana recatada. Aquí está la hawaiana recatada, la loca que siempre quiere tener 10.000 plumas y quiere tirarse todo el closet encima y a la que le gusta vestirse súper sexy. Estas son las botellas, son fáciles, son sencillitas. Además, como les digo, a la hora de utilizar los artículos y elementos, siempre recuerde que hay cosas que uno dice, no, voy a votar y ya no me sirve. Podríamos utilizar las papelógrafas, papel periódico, hay una infinidad de cosas. La idea es que usted pueda economizar y de alguna forma tener ideas creativas. Chicos, nos vamos con esa cumpleañera. ¡Vean la capa! ¡Gracias! ¿Lo qué? Los 15. O sea, los dos. Los 15 al cuadrado. Ahí dicen, por ahí comenta, ahí hay rumrum, que en los 30 uno se pone más bueno y más rico. Así es, así es. Ahí está el consuelo. ¿Cuándo cumples 30? Yo, hoy día. Pero, pero Marce, ¿qué hay? Cuéntale. Hay un, mira, hay alguien que te quiere mucho. No, 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 no. Hay alguien que te quiere mucho y te quiere saludar también. Alguien especial para ti y para todos nosotros. Mira, mira. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Sorpresa! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños querida Pili, cumpleaños feliz. Hola mi querida Pili, quiero desearte todo lo mejor. Muchas bendiciones en tu cumpleaños y de verdad que Diosito siempre te bendiga. De todo corazón que sigas cumpliendo tus metas en la vida y que sigas adelante en tu carrera. Te quiero muchísimo, muchísimas gracias también por ese apoyo al artista ecuatoriano. Yo soy Katy Egas y te dedico siempre a la canción que te gusta tanto. Mi joven profesor de amor, mi experto en saberme amar, contigo todo es especial. El saludo y el abrazo eterno también para todos los del Club de la Mañana. Para mi querida Pili, besitos, besitos, besitos y que sigas cumpliendo muchos años más. Te quiero mucho. ¡Que viva la cumpleañera! El saludo de amor, mi experto en saberme amar. Hablando de profesor, escúchame. Muchas gracias, Katy, muchas gracias. Pilar, hablando de profesor, me permito hablar en tu cumpleaños. Un beso para Daniel Cozada allá en Mendoza, de Argentina. Un beso también para Ivonne Arias Martínez que también está cumpliendo. Oye, pero estamos hablando de profesor. Pero ella también es profesora. Un feliz cumpleaños a Javier Escobar Camarulamo de RTS, también soy yo. ¡Hola, Fernando Belli! ¿A Fernando Belli? Sí. ¡Luzo! Mira, ¿cuánta gente ha cumplido 30 años de hoy? Sí, sí, a toda esta gente cumpleaños en tu cumpleaños. Bueno, Pili lo que pide regalo de cumpleaños por si acaso para cualquiera que la quiera llevar a un concierto, pero no solamente quiere ir, sino estar en el escenario también. Sí, sí, sí. Algún día yo espero estar en un escenario de algún grupo de tecno cumbia. ¡De verdad, no, no, vamos a comarte! No, puede ir a Pilar la cuerda. ¿Quién le dijo a él que es tecno cumbia? Yo sabía lo que es todo. Tranquilo, lo que pasa, oiga, lo que pasa es que el día de hoy es la fiesta de la tecno cumbia gracias a Pilar Veda. Y tenemos a dos de las integrantes, por favor, con bombos y platillos, mira, y panfarría. ¡Recibimos a las dos chicas de alta tensión! ¡Solak! ¡Y lo dice! Chicas, bienvenidas, buenos días. Ustedes nos van a ayudar a aprender los pasos básicos de la tecno cumbia. ¿Les parece? Nos ayuda. Chicas, venga, por favor, vamos a aprender de todo. Venga, venga, a ver. A ver, mira eso. Mira, yo me tengo un cuerpazo que no me manejo. Mira eso. A ver, ya. A ver, ¿cómo es? Nosotros las vamos a seguir a ustedes. Por favor. ¿Ya? A ver. Un, dos, arriba, vuelta. Un, dos, arriba. Sí, sí, sí. A ver. Punta. 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 ¿Al otro lado? Otro lado. Uno, dos, tres. Sí, lindo. Oye, se ve muy bien desde acá. Dos, tres. ¿Sabes qué? Ya se me está subiendo la tensión a mí. Es alta, alta tensión en mi corazón, me siento. Ahora sí. Un, dos, arriba, vuelta. A ver, ya aprendiste, Pili. Un, dos, arriba, vuelta. ¿Eso es fácil? Ya. Punta, punta. Vamos, Pili, vamos. Punta, punta. Punta, punta. Punta, punta. Abre, abre. Ya. Abre, abre, punto. ¡Eso! Punta, punta, punta. Punta, punta, punta. Bien. Doña Sari, doña Sari, doña Sari, doña Sari. Oye, doña Sari, un momentito. ¿Y el embarazo? Oye, ¿cuándo es el baby shower? Es que me han hecho esto muy apretado. Oye, está bien. Vamos, vamos. A ver, vamos, doña Sari, sigue. Abre, abre, patata. ¡Eso! Perfecto. ¿Qué le pasó? Maricela, Maricela. ¿Qué más? Maricela. Ahora, Juan, Juan. No, ya, ya, ya. Espérate, espérate. ¿Qué le pasa? ¡Ay, Patito! Ya. ¡Ay, Maricela! ¡Qué le pasa, Maricela! Maricela, Maricela. 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 Maricela, Maricela. Uno, dos, tres. Abre, abre, patata. ¡Ya, ya, ya! ¡Eso es muy serio! ¡Es muy serio! yo tengo una duda que es lo que tiene llevado de la camisa pero bueno en todo caso yo les voy a contar que son las hemorroides las hemorroides son venas inflamadas y la mejor forma de desinflamar una vena es a través de la sangre nixon son tabletas que se absorben en la sangre y aplican un fuerte efecto desinflamatorio en cada hemorroide otros sólo calman el dolor pero nixon ataca el problema de fondo con nixon me siento como en las nubes gracias nixon ahora si se tiene y nada las detiene este es el grupo alta tensión baila baila mi ecuador con alta tensión con pasión hay que sacar a mi compadre que la rumba ya empezó y no me diga que no que con otra ya salió todo el mundo a la pista haciendo files mejor esta noche bailaremos zapateando con amor con un pasito pa'lante y las manos para atrás moviendo las cinturitas comenzamos a cantar baila 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 vamos a mover toda la cadera baila 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 al médico el programa de fondo con más Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover todas las caderas. Y que salgan a bailar a mi comadre, que ya no baila sola. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Baila, baila, baila mi cumbiandera, vamos a mover toda la cadera. Quería contarte que en Tía tu tarjeta más te llena de beneficios. Por cada dólar que compres con tu tarjeta más es igual a un punto más. Acumúlalos y canjealos por increíbles premios. No olvides consultar el total de tus puntos al final de tu factura. Si no tienes tu tarjeta más, pídela gratis con tu cédula en cualquier Tía a nivel nacional. Así que no te lo puedes perder. Recuerda, acumula más puntos con Tía. Mi querido, es Doña Sari. Acá estoy mamacita, yo, míreme, estoy súper bien acompañada de la cumbiandera y del amigo de la cumbiandera. Mira ese look especial. Acá somos los que no cumbiandros. Solo porque es tu cumbiandros tengo el brillerío. Oye, espérate tranquila. ¿Ustedes creen que conocen realmente cómo es Pilar? Eh, creo que sí. Algo, algo. Pues ni siquiera se imaginan quién verdaderamente es Pilar. Es Frentón. ¿Quieren saberlo? Sí, sí. Bueno, de las noches chinitas. A ver. Ay, eso voy, eso voy. Ay, como que revinchó, yo no sé qué hace la movilidad. Que le pase la pili. No sé. Que le pase la pili. No sé. Lo que pasa es que está cumpliendo 30 añitos. Esta mujer es única, súper alrevesada para hablar. Para divertir al público, ella aporta con sus ocurridas caídas payasescas. ¡Yo, amigo, amigo! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Yo, amigo! ¡Va, va, va! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí va, vamos! ¡Ya te dan un accidente, señoras y señores! Única e irrepetible como ella sola. Súper profesional a su corta edad. Al momento de su reportaje, ella se sacrifica y lo prueba todo. Todo lo que es comida. Guayaquileño que se respeta, es buen diente. Un poquito, un poquito. No, póngame un poquito más. Un poquito más. Oiga, este sí es grandote, doña Zalga. Pilar, te deseamos el mejor de los días. El club de la mañana siempre te quiere. Y ¿sabes qué? No cambies nunca. Yo dije desde el inicio que aquí va a haber arroz con pollo y mira, hubo. Porque Maracha, el poder tiene palabras. Donde él pone la bala, pone la bala. Ese no se sabe el refrán, ¿no? Como la misma casa de tu papá, mi bella quinceañera, el orgullo de mi mamá. Mi bella quinceañera, la alegría de tu hermano. Gracias, te queremos. Gracias a los pisos de Pilar Vera. Fue la nota curiosa del día, ¿no? Muchas gracias. También quiero agradecer a toda la producción, a RTS, a la fiscal de Camerino, a Precia, a Vanessa, a Maribel, a nuestra jefa, Dona Farfán. A todos, muchas gracias por el cariño que me dan día a día. A ti soy feliz. Gracias por aguantarme. Y a Iván y a Dani también, que no te olvides. Ay, Iván y Dani, sí, es verdad. Ay, mi finino. ¿Sabes qué? Yo aquí soy un cumbia. A la chancha y a la chancha. Soy yo, soy yo. Qué bueno. Tenemos que irnos a corte. Perfecto. Lo vamos a dar pausa y ya regresamos con más de la cota curiosa. Y estos Super 30 de Pilar Vera llegaron gracias a los mejores auspiciantes. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. Nuevo Shampoo Yoli, lo bueno de compartir en familia. Tía, calidad, variedad y economía. ¡Que viva la santa, chicas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la santa y la rumba! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ven a estar haciendo tu mamacita! Doña Sari. ¿Qué pasa? Es que esa no es la única sorpresa que te teníamos Pilar. O sea, ya conocemos que tú eres loca, que eres arrebatada, pero que por todo te estamos teniendo un corazóncito maravilloso. ¿Qué va? ¿Ahorita quién viene? ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Dos personitas que te aman! ¡Así es! ¡Claro! 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 ¡Las dos son chiquitas! ¡Claro! 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 ¡Media! ¡Mi hija y mi esposa! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Alex y Adriánita! ¡Alex es el amigo de todo el mundo! ¡Es el amigo del pueblo, digamos! ¡Sí! ¡El amigo de Pilar es amigo de Álex! ¡Y el que me aguanta en todos lados! ¡Sí! O sea, es la misma. ¡Y la más fe de aquello! ¡Y la más fe de aquello! ¡Y la más fe de aquello! ¿Qué le tiene que decir Ale? ¡Rapidito! ¡Pídele matrimonio! ¡Ya otra vez ya! ¡Ya le pide matrimonio hace nueve años! ¡Cuidado con pedirme divorcio! ¡Jamás! ¡Jamás! Este es nuestro regalo, mi amor. Te amamos mucho. ¡Dándole un saludo! ¡Y esta noche! ¡Y esta noche, ya sabes! ¡Yo voy a estar ahí para aplaudir! ¡No, usted no va a estar nada ahí! ¡Pero todavía tiene que ser saludo más alguien especial! ¡Ay, que a ti te encanta! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Es lo máximo escuchado! ¡Ya no le salta! ¡Ahhh! Hoy que cumples un año más, estamos todos aquí para decirte contentos que los cumbras muy feliz. Hoy que tienes que bailar, hoy que tienes que apagar, las velas que son los años que ahora vas a cumplir. ¡Feliz cumpleaños, mi querida amiga Pilar Vera! ¡Se creerá! ¡Para ti, con todo mi cumpleaños! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora! Y este es mi ritmo, el ritmo de chastrín. ¡Venirte en la tumbadora, porque cuando voy a bailar! ¡Yo jugo con mi grito lindo, que me sepas garantear! Si quieres que yo te elija, solo tienes que demostrar, que moviendo la carrera, nadie te puede ganar. Y tumba que te tumba, la tumbadora, y a nadie te destroza, la tumbadora. Y tumba que te tumba, la tumbadora. Y a nadie te destroza, la tumbadora. Y tumba que te tumba, la tumbadora. Y a nadie te destroza, la tumbadora. Todos a bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo, el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza es el pimpollo Todos a bailar, el baile del pimpollo, el pimpollo La mujer enamorada, baila sin parar, con la mano levanta el brazo Pasa el hombre, porque bajo tiene un cuerpo, está matando Este que se va a cenar, va cayendo, va cayendo, te vuelve a levantar Mi joven profesor de amor, que es perdo en saberme amar Contigo todo es especial, lo más extraño y natural Por tu ego me voy a llevar hasta el final ¿Y quién iba a decirme a mí, tan segura como yo estaba? Me temblase entre sus brazos, me desarmara Era yo quien le pedía amor, era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya, me resucitaba ¡Felicidades! ¡Vámonos por aquí! Pero tenemos que anunciarles, tenemos que anunciarles el plato ganado ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Pollo a la crema de ajo! Ahora si Marci Ok, pero bueno Una buena noticia vino una maldita Sí, 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 porque se ha perdido un perrito, por favor, en nuestra ciudad y tenemos aquí los datos para que nos ayuden a localizarlo. A ese perrito, por favor, quien lo ha visto a ese perrito, devuélvanlo si lo encontró por ahí. Él tiene 10 años y se perdió en Pedro Pablo Gómez e Ismael Pérez Paz Niño desde el sábado. Usted puede comunicarse a los teléfonos 237-0135-096 y bueno, los números de Bucasasha. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Felicidades! 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 ¡En este día! ¡Felicidades! 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 ¡Que me ha dicho toda la vida! Aquí va el coro Te estás poniendo Maurita, mamita Y Buenota ¿Y qué partida vivas? ¿Y qué partida vivas? ¿Y qué partida vivas? Gracias Nosotros le deseamos un feliz cumpleaños a Pilar Nos encanta Porque Pilar, dentro de todo, se ha convertido Una excelente madre, tenía mucho miedo De convertirse en mamá Fue una de las cosas que crees que ha logrado En su mes de los 30 años, a pesar de que ella cree Que no ha logrado muchas cosas El hecho de convertirte en mamá Y importante para esta personita Es una meta cumplida Que nunca se acaba Bendiciones a los tres Y hablando de mamitas ricas y apretaditas Como Pilar, sus 30, por favor Miren lo que se viene ¡Tanquita hombre en RTS! ¿Eres una chica fitness? ¿Has trabajado duro por el cuerpo que quieres? ¿Y te sientes orgulloso? RTS te da la oportunidad La oportunidad de deslumbrar al mundo con tu físico ¡Tanquita Open RTS! Inscríbete enviando tus datos y fotos de cuerpo entero al email ¡Tanquita Open RTS arroba RTS punto com punto S! Y participa ¡Atrévete! ¡Muestra lo que tienes y gana grandes premios! ¡Tanquita Open RTS! ¡Muy pronto! ¡RTS! ¡Más cerca! ¡Muy pronto! Mi pobre profesor de amor Disperto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Con tu cuerpo me voy a llevar hasta el final Gracias por ver el video.